Hola amigos, vuelvo con otro video acerca de este preamplificador del Apex P30 del señor Miles de Serbia. Encontré su apellido, yo nunca lo ponía en mis leyes, se llama Miles Slavkovich, no sé cómo pronunciar el apellido. Anyway, quise hacer unos videos mostrando de cómo va el avance de la PCB, pero pensé que son muy largos, muy tediosos y no creo que a ustedes les interese estar viendo que esté revisando algo, que ustedes no van a tener un entendimiento de cómo lo estoy haciendo. Lo que hice fue que lo finalicé hoy, posiblemente puede ser que tenga un error, puede ser, no estoy seguro, pero lo estoy diciendo no estoy seguro porque yo lo revisé, ya esta es la segunda vez que lo reviso, la revisión de los transistores, ya esta es la segunda vez, hoy, y revisé toda la resistencia, hice unos cambios, se ve totalmente diferente a cómo se veía, se veía así primero, se fijan bien, y ahora se ve, espérate, perdónenme que yo voy muy rápido, se ve, esto era antes, y esto es después. Entonces, decidí quitar las resistencias estas que están paraditas, decidí, no creo que haya espacio para colocar las dos resistencias aquí en este espacio y dos resistencias abajo, solo eliminé ese tipo de montaje de resistencias, ahora está todo normal, solamente hay algunas que son, que creo que son dos, si no me equivoco, que se instalan paraditas, solamente van a haber dos, entonces, posiblemente cambie esto y lo ponga, no lo ponga así, tengo que hacer algunos cambios, mover algunos trazos, a ver si puedo lograrlo, para poner las resistencias de esta manera, yo quisiera que se vea un poquito más, más simétrico, lo más simétrico posible, esta resistencia la puedo colocar de esta manera, no quiero usar jumpers, esta PCB no tiene ningún jumper hasta ahora, hasta el momento no hay ninguno, va a ser bien fácil ensamblarla, como pueden ver ahí, tengo que hacer un cambio, mover este trazo, que no haga contacto, porque esto va a tierra, posiblemente lo haga ahorita, solamente quería hacer un video cortito, mostrando cómo es que se ve la placa, este es un view de cómo se ve la placa en verde, como si ya tú la hubieses ordenado, ordenado, se ve de este estilo, decidió colocarle la opción de RCA para probarla, para que esta resistencia tenía ganas de ponerla de este lado, ahora que estoy aquí grabando en este momento, me gusta más que se vea todo lo más simétrico posible, o sea, lo más simétrico que se pueda, ahí está, hay otra faceta que necesito, hay otra parte del circuito que necesito, que viene siendo la fuente suplidora, la tengo por ahí, es de 24 voltios simétrico, un lado negativo de 24 voltios, y el otro positivo, 24 voltios y un tierra, lo necesita este circuito, más adelante yo se lo voy a mostrar, pero por ahora voy a continuar aquí mostrándoles el layout, la PCB mide 100 milímetros por 100 milímetros, un solo lado va a tener zona de cobre, aquí si se fijan bien, esta es la primera vez que yo voy a usar una zona de cobre, que va a cubrir la parte de abajo de la PCB, de esa manera evito tirar trazos de ground, lo único que tengo que hacer es, a la almohadilla, tú tienes que seleccionarla y asignar que es lo que tú quieres que esa almohadilla sea, pues thermal pad, perdonen que estoy soplándome, thermal pad quiere decir que la almohadilla va a estar soldada, va a estar unida a la zona de cobre, la zona de cobre ya grande, de eso si le pones prueba, test, en ground, cualquiera de estas áreas que sean ground, si se fijan bien, las almohadillas que ven que están palpadeando en color rosa, es que están conectadas ya a tierra, no tuve que poner ningún trazo de ground, todo ya está en la zona del plano, que tienes que hundir este botón que está acá, para crearlo, deja ver si dice lo que, deja verlo, enable or disable automatic ground plane for the active copper layer, crea un plano de tierra, de ground para el circuito, muy importante, acelera más el proceso, solo tienes que estar pendiente de que componente están, fijan que almohadilla está asignada a tierra, que eso es muy importante, un ejemplo, esta que ven aquí, si se fijan bien, la almohadilla de arriba, está como rodeada de un aro color negro, eso quiere decir que el área de cobre, no va a estar haciendo contacto con esa almohadilla, en cambio, esta que yo edité, si está haciendo contacto con el área de ground, porque yo lo enable, si le presionas alt en el keyboard, y ves que dice termo pad, y aquí están, o brevemente, dejame entonces cerrar todo, de una vez, ahí está, muy bien, si se fijan bien, esta almohadilla va a estar en el mismo plano de ground, no tengo que tirar ninguna línea de ground, a ningún lado, solamente todo va a estar en el plano, esta área, para explicarle mejor, lo mejor que están viendo este video por primera vez, y no tienen, estas áreas, color verde claro, es cobre, cobre con una mica, una pinturita verde, lo otro, es, ya la PCB, la, el material de la PCB, sin ningún tipo de insulación, esto que este ven aquí, verde claro, es insulación, si se fijan bien, están, algunos trazos están, no todos, la mayoría, la mayoría están insulados, y aquí están todos los componentes, que, eh, están en el plano de tierra, esto tengo que cambiarlo, porque aparentemente, se me olvidó hacerle esto, que esté rodeado por todos lados, eso tengo que verificar todo, hay uno de ground, que es este, que está acá, déjame verificarlo, a ver si está bien, no, este no lo tiene, este yo no sé cómo logré ponerle dos, espérate, yo lo dejo así, que esté en la zona de ground, pues, yo, hoy yo subí, un pequeño, en el foro de electrónica, puse la información de este, de esto, pero decidí borrarla, porque me doy cuenta de que, eh, siempre va a haber cambio, ya estoy mirando, eh, que aquí, debo hacer un cambio, para, a ver si puedo arreglar la simetría, estas dos resistencias, R26 y R38, eh, pues si, este, se ve bastante bien, necesito la fuente suplidora, que se la voy a mostrar en un momento, deja ver en qué folder fue, que yo la puse, ahora no me recuerdo, en qué folder la puse, deja ver, si yo la puse, pream, es la fuente suplidora, deja ver, mírala aquí, creo que es este, esta es la, la fuente suplidora, eh, bien simple, no, nada complicado, si se fijan bien, este, yo solamente la tuneé un poquito, porque la, la versión original, es esta, esta es la versión original, pero decidí tunearla, un poquito, si se fijan bien la diferencia, solamente la tuneé, este, esta va a ser bastante económica, eh, porque es pequeña, no es tan grande la PCB, deja ver cuánto mide, esta PCB mide, mide, 94 milímetros, por, eso se puede arreglar después, por 59.5, eso, es bastante pequeña la PCB, eso, esta es la, la fuente suplidora, simétrica, para el preamplificador, ya lo que me queda es, darle una, una última revisión, y ordenar por lo menos, cinco plaquitas en, YLCPCB, a ver cuánto me sale, yo todavía no, no he exportado, eh, los Gerbers, a ver cómo queda, no lo he hecho todavía, eh, pues sí, voy a finalizar el video, voy a darle una, última revisada, y aunque ya sé que ya lo hice, ya, está todo revisado, hay 82 elementos, en este diseño, dos diodos, 30 resistencias, eh, perdón, 30 transistores, y resistencias, tengo, tengo resistencias, son 40 resistencias, 30 semiconductores, y capacitores, son 11, 11 capacitores, y diodos, dos, tengo dos diodos, es bueno saber, todos esos elementos, lo otro ya es, como se dice este, no tan importante, ya lo otro no es tan importante, esos son, esos son otros elementos, que se consiguen más adelante, bueno, que pasen un buen día muchachos, espero que les guste este video, no, eh, no quiero complicarle la vida, se ve muy complicado, tan pronto lo termine, pues lo voy a avisar, ya está, viene siendo Apex, P30, preamplifico parte 6, ok, que pasen un buen día,